Bienvenidos a Cultureando, un espacio donde podremos aprender datos maravillosos sobre nuestro hermoso Perú y también del mundo. El Sol es la unidad monetaria oficial del Perú desde el año 1991. Este reemplazó los Intis, que estuvieron vigentes en la década de los 80's. Inicialmente se llamó Nuevo Sol, pero a partir del 15 de diciembre del año 2015, pasó a llamarse solamente Sol. El Quechua fue el idioma de los Incas y la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica. Se extendió desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia, abarcando los actuales territorios de Ecuador, Perú y Bolivia. La ciudad de Karala es la cultura más antigua del Perú y América. Se desarrolló hace 5.000 años atrás en el norte de Lima, en simultáneo con grandes culturas como la Mesopotamia, India, Egipto y la China. El Tauantinsuyo fue el imperio más extenso de toda la historia de la América precolombina, con una superficie de 2.500.000 kilómetros cuadrados. Su territorio comprendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, pasando por Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú, donde se concentraba su mayor fuerza política. Según el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA, el Perú tiene 7.408 variedades de papas, debido a que en los últimos años fueron descubriendo nuevas variedades, con resistencia genética a efectos del cambio climático. La Mita era un sistema de trabajo en favor del imperio. Esta se realizaba por turnos en la construcción de caminos, portalezas, puentes, centros urbanos, templos, canales de riego y minería, entre otras. Pero en la misma existían labores especiales, como los cargueros de las andas del Inca, chasquis, danzantes y músicos. Las personas obligadas a cumplir esa labor eran los varones adultos casados, entre 18 y 50 años, más no las mujeres. La actual Constitución del Perú fue aprobada el 31 de octubre de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori. El presidente peruano que estuvo más años en el poder fue Augusto B. Leguía, que gobernó 15 años en total. Su primer periodo fue desde 1908 hasta 1912, y su segundo periodo fue de 11 años, desde 1919 hasta 1930. Este último es conocido como el onceño de Leguía. La Cantuta es la flor nacional del Perú, también llamada la flor sagrada de los Incas. Tiene un tamaño de 3 a 4 metros de altura, siempre está verde. Es una planta nativa de los Andes, y crece entre los 1.200 hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. El nevado más alto del Perú es el Huascarán, con 6.768 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el departamento de Ancash. El 1 de marzo de 1977 fue reconocido por la UNESCO como reserva de biosfera, y en 1985 como patrimonio natural de la humanidad. Su extensión es de 340.000 hectáreas. El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú, también conocido como tunqui. Vive en la selva peruana entre 1.400 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta ave también existe en otras regiones de Sudamérica. El desierto de Sachura es el más grande del Perú, con una extensión de más de 5.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 55 kilómetros al suroeste del departamento de Piura. También es considerado como uno de los más extensos en el mundo. El quipú era la herramienta que utilizaban los incas para llevar el registro y la contabilidad. Esta palabra proviene del quechua y significa nudo. El quipú más antiguo data del año 2.500 a.C. y fueron utilizados hasta la colonización del imperio incaico, ya que fueron destruidos por los colonos, o mejor conocidos, por los españoles. El escudo del Perú consta de tres campos. En el primero se encuentra una vicuña que representa la riqueza animal. En el segundo se encuentra el árbol de la quina, representando la riqueza vegetal y botánica. Y en el campo más grande está la cornucopia, derramando monedas, que es la representación de la riqueza mineral y la abundancia del suelo peruano. La primera bandera del Perú fue creada el 21 de octubre de 1820 por don José de San Martín en el cuartel general de la ciudad de Pisco. Estaba compuesta por cuatro triángulos rojos y blancos alternados, con un escudo alegórico en el centro. La provincia de Jauja, en el departamento de Junín, fue fundada como capital de la gobernación de Nueva Castilla, y luego fue reconocida como la primera capital del Perú. El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro, junto a Lima, en una región que los indígenas conocían como Limac. Esta fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante la América Imperial Española. Después de la independencia, pasó a ser la capital de la República del Perú. El río más largo del Perú es el río Ucayali, con una longitud de 1.771 kilómetros. Este río nace en el departamento de Ucayali, en la unión de los ríos Tambo y Urubamba, en la vertiente oriental de los Andes. Las tres cataratas más altas del Perú son Catarata Tres Hermanas, con 914 metros, Catarata Yumbilla, con 896 metros, y la Catarata de Icocta, ubicada en la región Amazonas. Mide 771 metros de altura. Y por último en este video, el animal nacional es la llama, que es la forma doméstica del guanaco, y fue posiblemente el primer animal que crió el hombre andino, y uno de los más importantes de épocas prehispánicas. Estos han sido datos de nuestro Perú, que debes conocer en nuestro primer episodio de Culturiando. Si te gustó, puedes darle like, compartirlo y suscribirte. Así puedo saber para seguir creando contenido de este tipo. Vamos a aprender juntos sobre nuestro maravilloso país. Soy Jalen, Mixan. ¡Suscríbete al canal!